Vamos a escuchar ahora al representante de San Vicente y las Granadinas. Adelante. Señor Presidente, muchísimas gracias. Señoras y señores, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, antes que nada quisiera transmitir mi agradecimiento a la señora Rosemary Di Carlo, secretaria general adjunta del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, por la alocución sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. San Vicente y las Granadinas han venido siguiendo estrechamente las últimas novedades en la República Bolivariana de Venezuela, en las instancias bilaterales y multilaterales. Y al igual que muchos otros países, estamos sumamente preocupados por los hecis sodios que se están produciendo en nuestro país vecino caribeño. Que quede meridinamente claro que San Vicente y las Granadinas se adhiere y defiende los principios fundamentales de no injerencia y no intervención en los asuntos de los Estados. El respeto a la soberanía, la adhesión al imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos y a la democracia, como se consagra en la Carta de las Naciones Unidas. Somos conscientes de la complejidad de la crisis política de la reduración de Venezuela, agravada por los últimos acontecimientos. Por eso creemos que tiene que haber un diálogo significativo entre todos los interesados en el país para destensar la situación contenciosa y conflictiva. Presidente, sin duda vivimos unos tiempos impredecibles y debemos rechazar categóricamente todos los intentos por agravar situaciones peligrosas o por incendrar el cambio de dirigentes elegidos democráticamente a través de imposiciones, intervenciones e injerencias que en realidad nada tienen que ver con la idea de la paz y la seguridad duraderas. En la historia de América Latina y el Caribe, la imposición de los poderosos contra los sumisos es algo bien conocido. La historia de América Latina y el Caribe tienen las cicatrices imborrables de intervenciones militares y de la imposición de gobiernos dictatoriales. Esta historia atroz y la necesidad de triunfar por encima de estos vestigios hace que los países del hemisferio aborrezcan categóricamente cualquier atisbo de resurgir de estos comportamientos. En la subregión del Caribe hemos sido testigos de la furia urgente de la intervención militar y nuestra conciencia no olvida la injerencia ilegal e indeseada del orquestamiento de los procesos electorales a través de voceros de la Guerra Fría. No dejemos que el bosque nos impida ver los árboles y dejemos que seamos conscientes de que la región de América Latina y el Caribe es una zona de paz tal y como proclamaron los jefes de Estado y de gobierno de la CELAC en 2014. Que Venezuela no tenga que vivir nuevamente los actos sistemáticos de terror y de conato de golpe de Estado que derramaron sangre en las calles de Caracas en abril de 2002. El día 11, señor presidente, lamentamos la convocatoria de esta reunión porque se produce ante un contexto claramente irónico. Constitucionalmente la República Bolivariana de Venezuela tiene un presidente debidamente elegido, el señor Nicolás Maduro, que tomó posesión para su segundo mandato el 10 de enero de 2019. Lamentablemente hay una cruzada inconsciente contra el presidente legal y legítimo orquestado desde las cloacas de la Organización de Estados Americanos, la organización más antigua del hemisferio que busca imponer de manera unilateral y extraterritorial a un gobierno presidencial paralelo y no electo para desestabilizar la ley y el orden en Venezuela. En estos momentos la OEA ha abrogado su papel de árbitro y de cualquier liderazgo en las responsabilidades del hemisferio para acabar con el estancamiento en Venezuela, sobre todo había dado cuenta de que está resucitando una deplorable historia de agresión imperialista y ambiciones genéricas en América Latina y el Caribe. Afortunadamente muchos estados miembros de la organización no han agotado la opción del diálogo ni han abandonado los principios fundamentales de las cartas de la ONU y la OEA. En efecto, y cabe destacar que países como México y Uruguay han manifestado su voluntad de mediar en la crisis política. Hay grupos regionales como la Comunidad del Caribe y la Unión Europea que han ofrecido sus buenos oficios para hacer de intermediarios y facilitar el diálogo entre las partes y resolver las crisis. San Vicente y la Seguridad Internacional respaldan estas iniciativas responsables. Señor presidente, no hay duda de que Venezuela no es una amenaza ni supone un peligro para la paz y la seguridad internacionales. Más bien, el gobierno está sujeto a una campaña sistemática de agresión. Es innegable que el país enfrenta una plétora de difíciles retos que deben atajarse frontalmente con métodos democráticos y dentro de la ley suprema del país, su constitución. Como siempre, San Vicente y las Granadinas están listas para ayudar constructivamente a nuestras queridas hermanas y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y producir un acercamiento entre los contendientes. No aparquemos el diálogo, pues es esencial en la diplomacia multilateral. La historia nos muestra que rechazar el diálogo a menudo es precursor del unilateralismo y de la guerra, opción que no podemos permitirnos en nuestra zona de paz. Orientémonos por los preceptos fundamentales de nuestra organización y de su carta. Gracias.